¡Hola amigos! ¿Cómo se hace el día de hoy? Amigos, me encuentro en este local llamada Pucucería de la carretera y esto lo busqué en Google, entonces me gusta de Pucucería y en Zayacán Yo lo busqué, la cosa es que está muy nerviosa, la me déjame recordar ¡Gracias! Aquí tenemos pupusas tradicionales, queso revueltas, frijol con queso, frijol queso loroco, revuelta con loroco, frijol, chicharrón con frijol, chicharrón con queso, chicharrón y pupusas especiales que tienen con cochinito, papelillo, licuados ¡Ah! También hay pupusas gourmet que son queso con jamón, con chorizo, con un montón de cosas ¡Ah! También esta me dijeron, bueno, es que ya la yucaquita es un plato especial de aquí de El Salvador pan con gallina también, tamal de elote también hay ¿Qué es esto que más tienen de aquí? ¿Qué es lo que más tienen de aquí? Ah, si le hace daño o el chicharrón, o el puerro, o el... ¿Está bien el chicharrón? Sí, está bien ¿El chicharrón con queso? Bueno, ¿cuántas hay? ¿Una unidad? Una pupusa ¿Está bien? ¿Un queso con loroco? ¿O cuál otra vez? ¿Puedes probar el frijol con queso? ¿Está bien? ¿En algún momento? Y le damos plátano con crema Ok Y tamal de elote Tamal de elote no tengo Bueno, eso sería para el momento Bueno, aquí tenemos... ¿Cómo se llama? Rosa Margarita Rosa Margarita haciendo la pupusa Está haciendo de frijol con queso, ¿verdad? Chicharrón Ah, es chicharrón con queso Bueno, aquí vemos cómo lo realiza Ese es de queso con frijol Y Jesús lo pone aquí En este... En este sartén bastante grande ¿Puedo probar? Claro Ah, gracias Usted me enseña Usted me enseña Aquí tenemos como el tamaño de nuestra alma Ajá, más o menos Algo así Y después le agrego el frijol y queso Sí Déjela, déjela Queso con queso con queso Así Y este es el queso Vamos a agarrar un poco de queso Así o... Así está bien Luego lo envuelve Trata de envolverlo Como una... Así Bueno, lo tratamos de envolver Que no... Que no se salga Exacto Lo cubrimos Y ahora en pelotita Aplanamos Ajá, exactamente Guau Bueno, ahorita veamos como nos saldrá He visto que... Así está bien O tengo que... Tengo que aplanarlo más Como usted la quiera Pero... Ay, no No, 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 está bien Está bien Para hacer la primera le quedó Bueno, aquí tenemos Ahora... Póngasela usted, no ve No sé Vamos... Lo... ¿Verdad? ¿O no? Un, dos, tres Guau Bye Esa es muy bonita ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! A... Rosalita Rosal, Margarita Y la dueña Patricia Reyes Patricia Reyes Para servirle Muchas, muchas gracias Por permitirme venir a la cocina Y hacer una porcusa salvadoreña ¿Ves? Yo tengo unos platos Con crema Platos con crema Que yo creo que es una bella Ah, no Es como muy espesa Es una igualdad Es una crema Yo voy a poner la crema Sí Pero es bastante espesa Es una crema Espesa Vamos, vamos a probarla Yo siento que la mejor parte del plato no es esta La... 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 Es como... Una natilla espesa Vamos a ver La esperanza Aquí tenemos el encurtido Ahorita le preguntamos a doña Patricia Cómo es que hace este encurtido Qué ingredientes trae Y esto parece una salsa Ahorita tenemos que probarla Y también tenemos esta bebida Espesa y para satisfacer Espesa Pero aquí tiene la espesa 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 Muy bueno No espesa De este encurtido Pero... No espesa Espesa Y estoy esperando ya que me ayude a mí. porque queremos la noche. Me enbo a guión. Me lo quiero. processors. Esto es una experiencia de... La diga ir a la gente. La y te habla de las tecnicas de la derecha. Por ejemplo, somos niños. Bien, les son, entonces... No, nunca lo digo. No me dijeron que dice No se puede utilizar los amenores de la iglesia Pero esto, yo recuerdo que yo me he hecho un video Que igual yo también los propios es que lo hago Con el que te chico y el cliente ¡Oh, si no es! Entonces es que yo me expliqué En el video, ¿no? ¿Por qué? Entonces es como ya me seguimos Esta propuesta es un poco que hace un video Que le va a hacer 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 un video Y siempre Yo tengo que darle un poco a guess Si, no lo que yo no puedo hacer Pero yo quiero hacer un video Bien, bueno, lo voy a hacer de este video Bueno, ya te voy a hacer un video Y ya está en algún video Y ya lo voy a hacer un video Que lo voy a hacer de este poquito No, 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 no Tengo que quedar de este video Ya lo voy a hacer Hasta el video Y ya estas cosas Que lo voy a hacer Ustedes No está. Pues tan grande No, no, es con el siguiente. Es el de Loro de China. Cuando crees que no está caliente, no está caliente. Es el de Loro. Yo tuve que googlea y te hace saber. Soy tu medio que es un loroto porque el loroto en vez de hacer un google es una pelota. Loro es un teatro en el suelo. Pero por estas tres nuevas puestas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo tengo el primer con el disco y esta hambra ya terminó. No me necesito pensar en algo específico en el de A. Entonces este es el de B. Como que hace el de B. Como que hace el de B. Como que hace el de B. Entonces este es real. Amiguinas, acabamos de salir del restaurante y adivina cuánto nos costó toda la comida Fueron cuatro pupusas, bueno ella me dijo que me iba a dar una pupusa Pero en realidad cuatro pupusas, dos bebidas y el plátano maduro A tan solo 9.20 dólares, ¿qué? Es que en la factura solo nos cobró tres pupusas, pero en realidad la que yo hice fue una más Entonces al final se lo pagamos porque no nos sentíamos bien de comer gratis Además que nos dejó grabar y todo, la señora súper amable Y también me dijo que tienen otro restaurante más, otra pupusaría más en Ciudad Merlín, algo así No recuerdo el nombre Y la comida estaba muy buena, de verdad muy satisfecha con la comida Además de barato, bueno en realidad El Salvador es más barato que en Costa Rica Porque comer una pupusa en Costa Rica cuesta más o menos tres dólares Sí, ¿verdad? Tres dólares, cuatro dólares, una pupusa Sí, en cambio aquí, por ejemplo, el de chicharrón con queso a un dólar Sí, muy barato Sigamos en búsqueda de más comida típica de El Salvador para probar por primera vez Amiguinis, amiguinis, que hemos llegado al hotel Enakyo, aquí en Santana La cosa es que está enfrente, bueno yo dije Santana, sí, en este, en el departamento de Santana No es en realidad en el lago Coatepeque Así que sí está lista La cosa es que el restaurante queda arriba en las escaleras O bien se puede almorzar aquí abajo en cuanto decidimos estar aquí Porque pues aparece, para apreciar un poco más la vista Y la cosa es que hay un day pass de 20 dólares que incluye 10 dólares consumibles Y el otro 10 dólares para que puedas ir a la piscina, ir a muelles, estar en baños para la piscina Y todo eso, no trajimos ropa para bañarnos Sin embargo, podemos ir al muelle Pues siento que vale más la pena O si no, no podríamos ir al muelle Y por eso vinimos, para apreciar el lago de Coatepeque Y niñas, vean, qué miedo ¡Qué miedo! Algo se está subiendo, algo se está subiendo ¡Qué miedo! Algo se... Algo sonó Qué miedo, mi guines, es que ya estamos en el muelle La cosa es que allá estábamos almorzando y ya nos venimos acá Y algo está sonando ¡Qué miedo! Bueno, vamos a tomar unas fotos aquí en el muelle Y algo está temblando como... Ya paró ¿Qué es? ¡Qué miedo! Bueno, vamos a tomar unas fotos para aquí Te muestro un poco de este muelle De este lago Coatepeque Me da el... Las... Ah, el pollo típico, por favor Piense que pollo típico y así, sí No tiene ¿Tiene alguna sopa? No No tiene sopa Bueno, él va a pedir ese Un margón Para... Un margón Yo también he hecho los que está petino Me voy a llevar... No se lleva los que está más peligroso Y porque... Es un pudín ¡Mira! 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 Esto también es muy típico de aquí, amiguin Es fruta... Eh, yuca... Yuca frita ¡Revuelta! No se lleva las habitaciones Laboratolas Pero no no sino He cambiado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!